Hoy en día la tortura está muy mal vista en todo el planeta, nos parece inhumano y muy cruel. Pero antiguamente, por ejemplo, en la Edad Media estaba bien visto. Es decir, era políticamente correcto utilizar métodos de tortura como para castigar a un delincuente o para ejecutarlo. Antes de comenzar con la materia, aconsejo a todas esas personas delicadas de estómago que se abstengan de ver el vídeo. Puesto que hoy me complace presentaros las 5 torturas más crueles de la historia. Así que sin más dilataciones y si a vosotros os parece bien, empecemos. En el número 1 tenemos el aplastacabezas. El aplastacabezas se usaba en la Edad Media y ya solo con su nombre es bastante informativo de su forma de uso. Su mecanismo es muy simple. En la barra inferior se colocaba la barbilla del torturado y el casco era empujado hacia abajo con el tornillo. Primero se rompía la mandíbula y luego el cerebro salía por las cavidades de los ojos. En la actualidad, aunque no se usa como pena capital, sí es preferida para interrogatorios en gran parte del mundo. En el puesto número 2 tenemos la tortura del agua. Se ataba con alambre de espino en las muñecas y tobillos y se tapaba la boca con trapos para que no pudiera vomitar. Posteriormente se le introducía agua por las fosas nasales hasta que el estómago estuviera a punto de explotar. Y llegados a este punto, los torturadores daban patadas al estómago e incluso saltaban encima hasta que éste explotara, lo que a su vez provocaba la muerte inmediata. Una variante no menos cruel de esta tortura consistía en alimentar a la víctima solamente con alimentos salados y agua sucia. En el puesto número 3 tenemos la cuna. Esta se podría considerar una forma evolucionada de la cuna de Judas. Ya que en vez de ser en forma piramidal, era una especie de potro terminado en un pico con una hoja muy afilada de metal. Se ponía la víctima sentada con el ojete encajando con la hoja cortante y además se le ponía una bola pesada en los tobillos para que el peso fuera mayor y por lo tanto se desgarrara antes. Normalmente la muerte era por desangramiento, aunque si había suerte se podía llegar a ver alguna extremidad amputada. En el puesto número 4 tenemos la gota china. También llamada simplemente tortura de la gota del agua, consistía en inmovilizar a la víctima boca arriba. De modo que cada 5 segundos cayera una gota de agua fría en la frente de la víctima. Pasadas varias horas ese goteo provocaba lesiones en la piel, incluso a veces llegaba a perforar el cerebro. A lo largo de los días provocaba neumonía por estar todo el día mojado. Locura al no poder dormir y también por el hecho de pensar que ese agua que cae no se puede beber cuando entra la sed. A los pocos días la víctima moría de un paro cardíaco. En el puesto número 5 tenemos la rueda de hierro, mi favorita ya que se parece mucho a un artilugio que sale en SAW 3. A la víctima normalmente se la desnudaba y se le ataban las articulaciones al suelo. Fijadas por medio de unas maderas, luego se le iban destrozando los huesos uno por uno con una brutal rueda de hierro. Cuando todos los huesos eran papilla, únicamente mantenida por la carne y la piel que los envolvía, se le ataba la rueda para ser expuesto ante la muchedumbre. ¿Imagináis el sonido de la rueda rompiendo uno a uno los huesos de tus brazos y tus piernas? Sin duda alguna una de las peores torturas del mundo. Bueno Sekons, eso ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo déjame un like y si quieres ver más contenido así, suscríbete. Estoy pensando en hacer una segunda parte de este vídeo. Si te parece bien déjame un comentario. Hazme un favor, comparte mis vídeos para que así nuestra pequeña familia puede ir haciéndose grande. Una vez más te ha informado, pulse con si te deseo un fantástico día.